Vanessa Claudio, Crystal Silva y Tabata Jalil están entre las bellas conductoras de Venga la Alegría, y en sus cuentas de Instagram cada una presume sus encantos especiales. Claudio se ha convertido en una de las conductoras favoritas de la televisión mexicana y hace poco mostró parte de una sesión de fotos en la que se muestra en ropa interior, sobre una cama, dijo que se siente bien con el cuerpo que tiene y al parecer quiere mostrarlo a todo el mundo, porque posó feliz para la cámara, Crystal Silva la modelo Crystal Silva no deja de enamorar con su rostro. su cabello y su cuerpo, y hace poco subió fotos donde muestra sus atributos delanteros detrás de un encaje negro, que reveló bastante. Tanta cocaína consumida en Londres tiene hiperactivas a anguilas del Támesis Crystal también ha presumido su ropa, y sus viajes en su cuenta, que tiene 316.000 seguidores y miles de halagos. Tabata Jalil, Tabata Jalil, por su parte. No deja de recibir comentarios positivos y atrevidos por sus trabajadas piernas y su retaguardia. La conductora suele posar en el estudio de televisión con cortos vestidos o faldas y consiente a los casi 2 millones de seguidores que tiene.